mete el bicho de la vida y como para el mucho pero por favor yo igual tengo entendido pero no es lo mismo que ser pero no no me vas a decir que pero Carmela si es mentira te molesta cual es la diferencia entre la vida de los famosos y la vida del que no lo es una sola una sola plata somos pobre todos en lugar de que vos que te separaste que sos el del tercero F se entera el verdulero y el portero la esposa del portero y el del quinto H cuando sos famoso se entera el edificio entero yo te voy a contar, querés que te cuente pero los famosos se casan y se divorcian igual que los no famosos porque ahora parece que los no famosos todos están casados 30 años parece que en el mundo de los no famosos nadie se acuesta con el compañero de laburo en un banco en un banco en un banco nunca el subgerente salió con la tesorera secretaria jefe piloto sofá no, no, no eso si es gente no, no, no para, para ¿qué no? no, no médico de guardia no, no 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 ¿famosos o más promiscuos? esto la gente lo hace sí, sí, sí eso será vos no genera vos sí, ustedes los famosos son muy promiscuos no yo no soy famoso el no famoso es igual si querés promiscuo tiene un hijo por año escúchame ay, lo no famoso no 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 no, claro no Vicuña ya no sé con quién tiene hijo no es un quilombo bueno, pero agarras torpeón tiene un hijo y le pone nombre raro a todo agarras a Vicuña ¿qué está pasando? ¿o te crees que es solo Vicuña? no, estoy dando un ejemplo a un tipo muy famoso que tiene un hijo no, dice el ejemplo que no tenía que dar no voy a estigmatizar pero para un ejemplo viene a laburar a tu casa un plomero, gasista sí lo que sea viene el que quieras ponele o alguien para que no digas perdón, el personal el personal el profesor de tenis ahora voy a volver al personal yo te pregunto preguntales sí che, ¿cuántos pibes tenés? al plomero ¿por qué vas a hacer esa pregunta? ah, preguntale al plomero es el plomero yo te aseguro que el plomero que te va a ver a tu casa tiene más parejas que Vicuña estoy seguro no, no, no chicos, no pongan a Vicuña porque no hay nada que lo supere la diferencia es que el plomero cuando piratea piratea por distintos barrios y nadie se entera el famoso el plomero piratea el plomero piratea la penumbra el plomero no ¿cómo vas a decir eso de los plomero? el plomero el que sea el empleo administrativo el bancario los plomeros y los gasistas y los pintores tienen entrada a las casas ¿pero por qué tenés que sacarle las camas de los camarines? ¿por qué era un escándalo en todos los canales? antes había camas en los camarines vos viste había camas antes las tuvieron que sacar había había sillones largos todos voy a volver sobre otro punto un escándalo yo calculo que cada 10 personal no cada 20 clientes de personal los personal deben salir con el 30% de las casadas y profesores de tenis no profesores de tenis 50% y más piloto y de golf y lo de ski y de golf con casada profesor de ski es el tope de gama tope de gama perdón y Mariano Martínez y Mariano Martínez que es tope de gama de gama de gama no Mariano pero Mariano pero Mariano las mujeres no son infieles hubo una encuesta que nunca mira te puedo contar lo de ahí perdón la cuenta no dan porque con alguien se acostaron todas mujeres solteras y hay más mujeres que varones ¿sabes cuál es la diferencia? te voy a decir dos por uno creo que somos es muy simple la diferencia el varón cuando comete una infielidad se la cuenta un amigo y a otro la mujer se lo guarda para ella no estás tan equivocada se la guarda para ella pero ahí te está contando pero no es tan antiguo ¿cómo es el cálculo? no el cálculo es que el hombre cuando es infiel se lo cuenta un amigo a ver perdón yo voy a cambiar las consonantes perdóname perdóname te voy a cambiar las consonantes para que entiendan comer y no contar es como no comer el que come callado come dos veces dice el refrán Silvia es